Hola de nuevo, bueno, ahora vamos a ver, ya estamos casi acabando, vamos a ver el tema de los widgets, ¿vale? Los widgets, como ya vimos en el curso de WooCommerce, son como espacios que te permite WordPress para que tú pongas contenido y pongas cosas, ¿vale? Dependiendo del theme, te va a dejar ponerlo en un sitio o te va a dejar ponerlos en otro sitio. Ahora mismo, si tú te vienes a tu tienda, veis que aquí en la barra lateral tenéis una serie de widgets que es el de buscar, comentarios recientes, archivos, categorías, meta y todo esto. Esto ahora mismo lo podríamos cambiar para que se pusiesen simplemente los widgets que son de WooCommerce o lo que tú quieras, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos hacer todo esto? Pues podríamos desde nuestro menú de widgets o desde el menú de personalizar, que por ahí es bastante más fácil porque se va a poder ver en persona en el momento lo que estás haciendo, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de widgets podemos encontrar. Bien, aquí si nos vamos al menú de widgets, aquí, y le das, vas a ver que tenemos varios tipos de widgets. Estos widgets no son iguales en todos los theme. Dependiendo del theme vas a tener un tipo de widgets u otro, ¿vale? Vamos a ver los que están aquí en la barra lateral, que son los que vamos a eliminar o a poner ahora. Todos estos son los que estarían aquí. Tú tienes que ver si realmente quieres que este tipo de widgets estén aquí o no lo estén, ¿vale? Recuerda que puedes subirlos, bajarlos, puedes eliminarlos, puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Vamos a eliminar todos para poder ver bien lo que vamos a poder poner, ¿vale? Ahora mismo no tendríamos nada. Y ahora vamos a buscar añadir un widget. Aquí tendrías todos los widgets que te vienen por defecto con WordPress, ¿vale? Vamos a seleccionar simplemente los que te vienen con WooCommerce. Eso es muy fácil porque son los que te vienen con el carrito al lado. Si tú pones simplemente en el buscador Boo o WooCommerce o algo similar, vas a ver todos los widgets que te vienen por defecto, ¿vale? Aquí tendríamos la búsqueda de productos, el cual simplemente te buscaría dentro de tu tienda los productos, no dentro de tu WordPress, de tu tienda, ¿vale? Y luego aquí podríamos ver uno por uno. Si tú te pones encima, vas a ver todo lo que significa cada uno. El widget de carrito te va a mostrar el carrito de compra del cliente. O sea, si tú quisieras ver en tu barra lateral derecha lo que tienes dentro del carrito, ¿vale? Las categorías de productos, todos estos que te pone filtrar sería para poder filtrar por productos, por atributo, por precio, por puntuación, por productos activos, etc. También podrías poner un widget de etiquetas de producto, un widget de todos los productos de tu tienda, de los productos por puntuación, de los productos vistos recientemente, de los que tienen las valoraciones mejores y más recientes de tu tienda, etc. Vamos a ver, por ejemplo, el widget de producto, que estos son los más típicos que se ponen aquí. Si tú pones este widget, ¿ves? Aquí a la derecha te van a salir todos los productos que tú tienes. Pero tú todo esto puedes editarlo. Puedes poner que en vez de cinco productos se pongan seis o que se pongan tres, ¿vale? Es aquí que tienes todo. Vamos a poner un poquito menos. Vamos a poner cuatro. Tendríamos cuatro. Puedes mostrar todos los productos, los productos destacados, los productos rebajados. Recordad que los productos los podemos destacar. Si pusiésemos aquí los destacados, nos saldrían simplemente los productos que hemos puesto nosotros como destacados. ¿Dónde hacíamos eso? Si nos vamos a nuestro producto, ¿vale? A uno de ellos y lo editamos, aquí a la derecha, donde te pone visibilidad, catálogo y le dais a editar, aquí vais a poder poner que este producto es un producto destacado. Si le clicáis ahí, este producto estaría destacado por encima de los otros. Con lo cual, cuando tú usas este widget y pones productos destacados, te saldrían aquí los productos que tú tienes destacados, con un número de cuatro, ¿vale? No los otros. Puedes ordenar también por fecha, por precio, por aleatorio, por ofertas, lo que tú quieras, ¿vale? Ordenar en orden descendiente o ascendiente. Imaginaos que vais a ordenar por precio. Pues si lo haces en orden descendiente, sería desde el más caro hasta el más barato. Si no, sería al revés. Imaginaos también que aquí podéis ocultar los productos gratuitos. Esto está muy bien porque si queréis que la gente compre esto, yo aquí en este ladito ocultaría los que son gratis. Ahora mismo no tenemos ninguno, pero si hubiese alguno gratis, aquí no queremos que salga. Queremos que los gratuitos no se nos pongan a la vista de la persona, ¿vale? Y aquí también tenemos la opción de poder mostrar los productos que tenemos, que hemos puesto que sean ocultos para nuestra tienda. En fin, con esto quiero decir que aquí podéis mirar los widgets, ponéis en WooCommerce, o podéis hacer una mezcla entre widgets de WooCommerce y widgets de WordPress, y podéis poner lo que os apetezca, ¿vale? Que se vea en la barra lateral, pues una búsqueda de producto, una búsqueda de las mejores valoraciones, etc. Lo que vosotros queráis. Y eso nos saldría en el lateral de la tienda, ¿vale? En este ladito. Y esto sería el tema de los widgets. Recordad también que cada theme tiene un espacio para cada widget. Hay themes que lo tienen en un sitio y otros en otro. Eso tenéis que verlo y dependiendo del theme podréis poner o no en un sitio cosas, ¿vale? Venga, pues en el siguiente tutorial nos vemos. Hasta luego. Hola de nuevo. Bueno, ahora lo que vamos a ver es una de las novedades que tenemos. Y es que antes, cuando tú creabas una tienda online, una página de producto, etc. No se podía modificar a no ser que fuese por código, con ciertos plugins. Ahora cuando WordPress ha incorporado como editor suyo propio Gutenberg, lo que tiene este editor que va incorporado en WordPress es que te permite crear páginas de producto, crear tiendas, crear páginas donde tú puedes colocar widgets de WooCommerce y que te va a permitir hacer unas cosas un poquito más a medida, ¿vale? Igual que podemos hacer con Elementor, que es otro editor, solo que ese no está integrado en WordPress, sino que es un editor que tienes que añadir un plugin nuevo, ¿vale? Tú también podrías editar la página y poner las cositas donde tú quisieses, ¿vale? Pero con Gutenberg vamos a poder hacer algo muy parecido también y que está muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, imaginaos que queremos añadir una página Aquí vamos a poder entonces cambiar la página de la tienda o imaginaos que queréis, estás escribiendo sobre algún artículo, alguna cosa y queréis introducir de repente un widget donde haya un producto o un producto de afiliado, etc. Vamos a poder ver todo eso gracias a Gutenberg y a los bloques de Gutenberg, de WooCommerce que trae Gutenberg por defecto, ¿vale? Vamos a imaginaros que ponemos aquí productos Y si ya habéis hecho el curso de Gutenberg, si no está familiarizados con Gutenberg, hacerlo Pero si no, ya sabéis que cuando tú le das al simbolito más o aquí a más vas a poder hacer una búsqueda de los bloques que tú quieras, ¿vale? O con el X, perdona, con el Shift y el 7, la barra torcida, vas a poder tú ya poner lo que tú quieras que tú quieras, ¿vale? Y si no, vas a poder hacerlo a través de las rayitas, de la crucecita esta, del signo más, ¿vale? Tú le das aquí y aquí vas a poder buscar el bloque que tú quieras Si tú simplemente pones Boo, vas a ver todos los bloques que tiene Gutenberg de WooCommerce, ¿vale? Esto está muy bien, es como ya dijimos en el curso, tú vas a poder pinchar aquí, pasar por encima con el ratón y ver a tu derecha lo que hace ese bloque, que sería, este sería para ver todas las valoraciones Este para ver una categoría destacada, este para tener un producto destacado Productos elegidos manualmente que tú quieras poner Por eso digo que si estuvieseis, por ejemplo, en una tienda de afiliados de Amazon y quisieseis hablar sobre un producto en el cual tenéis un enlace de afiliado podéis escribir simplemente un artículo de producto y de repente meter el widget este de producto elegido manualmente y meter el producto específico sobre el que estáis hablando para que se quede introducido de forma natural dentro del artículo, ¿vale? También podéis poner widgets de los productos más vendidos listas de categorías de productos productos en oferta productos más recientes productos por categoría por atributo mejor valorados valoraciones de producto etiquetas, búsquedas valoraciones por categoría todos los productos cuando tú filtras producto por precio filtras por atributo ¿veis que se os ve a la derecha como sería? si tú filtras por precio veis la barrita horizontal que te dice entre 0 y 30 euros quiero que me encuentre los productos de 15 imaginaos, ¿vale? productos por atributo y filtrar productos por archivo todos estos son los que te vienen ahora mismo por Gutenberg también te digo que en breve seguramente que WooCommerce eso, perdona que Gutenberg irá sacando cada vez más más, pues bueno más vinculación con WooCommerce y más cositas que te podrá poner ¿vale? más, 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 más bloques es la palabra pero ahora mismo tenemos estos con lo cual vamos a por ejemplo poner el widget el bloque de todos los productos ¿ya habéis visto? ¿habéis visto qué bien que queda? es que se os pone como si fuese la tienda o sea, aquí podéis poner todo podéis editar si queréis 3 columnas si queréis 4 columnas si queréis una fila más filas que se alinee el último bloque con el primero podéis ajustar mira, mostrar que sea en desplegable o en no desplegable ordenar los productos de precio, de manera mayor por ventas, por orden como queráis ¿vale? todo esto es que está muy, muy bien y luego en avanzado pues como siempre ya hemos visto en todos los sitios podéis meter el el CSS si queréis que algo quede de alguna forma ¿vale? y luego podéis hacer pues como ya hemos visto siempre el documento y el bloque sería esta parte con lo cual aquí habéis visto todo lo que se podría hacer es que esto ya digo que es una maravilla que antes no se podía tú aquí ahora mismo pones esto luego puedes poner perfectamente otro de valoraciones puedes escribir puedes poner lo que quieras yo os animo a que simplemente miréis y probéis cada uno para ver todas las posibilidades y todas las cosas que te da porque hay bloques de WooCommerce bastante interesantes ¿vale? y que ya digo que estoy segura de que poco a poco Gutenberg irá añadiendo más bloques de WooCommerce y de otros plugins pues importantes por eso si no habéis hecho el curso de Gutenberg os recomiendo que lo hagáis porque es el el futuro de de WordPress trabajar con Gutenberg bueno pues en el siguiente tutorial nos vemos hasta luego